Muy buenas a todos, se acaba de presentar también un nuevo trailer de Pacific Rim 2 Uprising Que se estrena la película en principio, sin ningún retraso, el 23 de febrero del año que viene, 2018 Este trailer nos aparece, te lo juro, parece un anuncio de coches, de Audi, de MV, de Mercedes El típico anuncio suave ahí, con reflejitos, ¿no? Súper a lo finito, ¿no? Con música épica, presentando un coche, ¿no? Pues aquí mola porque este trailer están presentando los nuevos robots, que se llaman Jaggers o Jiggers o algo así Presentan a los robots, los presentan como si fuera un coche, ¿no? Es increíble, ¿no? Está muy guapo el... Este tipo de... que lo hagan este tipo, ¿no? Que es el típico trailer, ¿no? Que hagan un avance así, ¿no? No el típico making, ¿no? Detrás de las cámaras, tomar falsas, cosas así, ¿no? No Que hagan un avance de la película con un toque así, ¿no? Presentando los nuevos robots, como si fueran coches, ¿no? Muy chulo, chicos, se ha presentado este trailer Y está teniendo bastantes buenas críticas Bueno, más que nada, las votaciones ya van a 10.156 me gustas A 510 que no Yo la película de Pacific Rim 2 no la voy a ver al cine, la veré en casa No me gusta mucho la trama, es como Transformers Muy visto todo, mucho robots, efectos especiales, bombas, explosiones, ya no me aporta nada Así que la veré en casa, pero tengo que reconocer que este trailer, este avance, lo han hecho muy chulo Muy simpático, ya os digo, parece un... parece un anuncio de coches, ¿no? De televisión Os lo dejo en la descripción, como siempre, sobre todo una manita arriba Si queréis apoyar al canal y que sigamos buscando noticias, aportándoos nuestras opiniones Un poquito de comunidad, Hunter, ¿no? Comunidad de NewsHunters Y nada, chicos, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con vosotros Suscribiros, sobre todo, y nos vemos en los próximos vídeos Aquí de NewsHunters, ¡adiós!